Como ya había mencionado algunas semanas, Debo en la Rat ya tenía los boletos para visitar y entrenar a Brian Chow. Las cosas se ponen interesantes. Saludos amantes de la lucha de brazos. Hoy, cuando se graba el video, van dos días de entrenamiento de Debo en la Rat y Brian Chow, aún no saldrán videos completos, pero ya tenemos un poco de videos e imágenes cortas, escasas, sobre lo que está sucediendo allá. Destacamos lo impresionante de la mano de Brian Chow sujetando a Debo en la Rat. Impresionante. Brian Chow tiene unas manos enormes. También destacamos que Debo siendo un tipo grande, verlo frente a Brian se ve pequeño. Impresionante. Me gustaría saber cuánto estará pesando actualmente Brian Chow, pero estando retirado de los Stroman, no es tanto lo que se nota que haya bajado. Debo en su primer video sobre el entrenamiento intenso que se está realizando a Brian Chow, recalcó unos niveles de fuerza impresionante Brian Chow, eso no es un secreto, que es otro nivel de fuerza, tampoco otro secreto, que el tipo es bastante inteligente. Yo lo hastaqué en videos anteriores, cuando hace años hizo un video con de la lucha de brazos, digamos que su primera incursión o conocimiento del deporte. Entendí en este caso, el deporte no se ve tan perdido y sin haberlo en este caso practicado, ya que se nota que es un tipo estudioso en lo que hace, aprende sumamente rápido. Una nota curiosa es que Debo indicó que Brian Chow, por alguna razón, le hizo recordar al aterrador Richard Lucas, quizás por lo enorme, su mano inmensa y lo intimidante. Debo no le explicó mucho, pero indicó esto sobre Brian Chow, que se parecía a Richard Lucas. Ahora, lógicamente, si analizamos, Debo indicó que dará todo por enseñarle a Brian Chow, todas sus mañas, estrategias, etc. Seguramente veremos su entrenamiento, números aterradores, en pronación. Debo es amante de este método, por lo cual lo más seguro es que va a querer transferir esa importancia de dicho entrenamiento a Brian Chow, como seguramente lo ha hecho a todos los que ha asesorado. Debo ya hace bastante tiempo entendió que estos son otros niveles, los súper pesados, y si no pudo como atleta, entonces lo hará como maestro. Incluso en sus historias, puso una publicación, esas típicas psicologías que hace Debo narrar, donde menciona a Levan Sanguina Billy y le indica Rep. O sea, ya directamente sin medirse, apenas están empezando con Brian Chow, y ya le indica que van por él. Ahora, también lo he indicado varias veces, esto será para el 2025, Brian ya viene experimentado y practicando, incluso hace meses estuvo con otro atleta del deporte, un atleta profesional norteamericano. Por eso desde hace tiempo entendía lo básico, y le repito, hace 5 años, cuando estuvo con Yuyufimitsu, ya el tipo se ve que está entendiendo el deporte, pero no tomó de forma consecutiva. Entiende lo básico, en seguridad, posicionamiento, la técnica básica y movimiento, ya le indiqué previamente. Brian, en este caso, tiene todas las ventajas de las cuales, los más pensantes como yo, y lo que los atletas destacaron de la derrota de Debon, o sea, cuáles fueron las supuestas fallas. Levan Saguinasvili, en su momento, luego de la derrota de Debon, indicó, que Debon tenía que pesar 135 kilos, porque ya lo sentía que estaba bastante fuerte, y que le faltaba, en este caso, tener fuerza de hombros. En este punto, Brian pesa casi 200 kilos, y su fuerza en hombros, sabemos que es impresionante. Al Zeybo de Boda, indicó que Debon le hacía falta tener buenos levantamientos en presbancas, Brian Chow, está en otros niveles de fuerza, sabemos que levanta bastante en presbancas. Pero esto tiene emocionado a los amantes del deporte de fuerza, los bichos raros, que levantan pesos como locos, y ver dos leyendas en sus distintas actividades, colaborando para un fin. Destrozar al Evans Saguinasvili, y quitarse ese puesto que tiene de ventajismo en el deporte. Ya basta de Evans Saguinasvili. Esperemos que se cumplen las metas, que sea bastante interesante en los videos que falta, ver que destacamos, o los más expertos destacan, de algún movimiento especial que haga Brian, de las correcciones, del perfeccionismo, etc. Incluso posiblemente veremos un poco de los números que están levantando porque cuando Eddie Hall y Brian Chow estaban haciendo sus prácticas de lucha de brazos, como haciendo entender para lo que iban, nunca pasaban el peso con el cual estaban practicando. Nunca, en este caso en polea, en ese ejercicio especial que hacen en polea con tirones, nunca lo pasaban. Posiblemente acá, lo estaremos viendo con The Buenarrat, porque yo sé que le faltaba, Brian Chow le indicaba a Eddie Hall, cuando practicaban con este tipo de ejercicio en polea, le indicaba como que no entendía como levantaban tanto en ese movimiento, algo parecido. Y obviamente es una práctica, que con The Buenarrat se irá destacando, se irá aprendiendo de forma rápida y consecutiva. Solo los que van a esperar las locuras, se colocarán en el canal de Brian Chow, el cual tiene un equipo de trabajo, que es el que graba todo, no como The Buenarrat que graba con su celular. Veremos algunos trucos secretos, algunos, obviamente no lo van a poner todo, se irán a poner lo más llamativo, pero todo lo que salga, será interesante. Y vienen cosas divertidas, para The Buen, Brian y todos los antilevan. Lo último que destacaré, será tiempo, paciencia, práctica y acción de conocimiento, y veremos a Brian Chow, posiblemente a finales del 2025, contra otros atletas. Quien sabe, ya lo mencioné en otros videos, otro strongman, o influencer, ver cómo está, y luego ir contra Levan Sabinesville. Un combate directo, sabemos que nunca correrá. Síguete al final, comenta, comparte, suscribirte si no te has suscrito. Gracias a todos, bye bye. Viene la hora.